Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Kevin Villegas, por otra vez, se les explico a mí, es un razonable, es un placer acompañarles en una clase más de matrieras. Y pues volvemos a iniciar, como es costumbre, vamos desde arriba hacia abajo de acuerdo, entonces, en esta ocasión llevo mi cabecita atrás y luego nos vamos hacia el frente. Otra vez atrás. Al frente. Atrás. Al frente, una vez más. Muy bien, voy a hacer una media luna y me quedo viendo hacia el lado izquierdo. Media luna, me quedo viendo a la derecha. Muy bien. Llevamos cuatro, cinco, y seis. Muy bien. Voy ahora a una media luna atrás. despacio. Despacio, uno, dos, tres, cuatro, dos más, cinco, uno más, y seis. Muy bien. Llevamos nuestros hombros cerca de nuestro cuerpo, pero hacia atrás. Bien grandes. dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Vamos al frente. uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Muy bien. Voy a abrir la rotación. Uno, hacia adentro. dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chiquititos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se frena y vamos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Manos a la parte de nuestro cuerpo y hacemos seis flexiones laterales del mismo lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Muy bien. Pongo mis malitas en esa posición. Nada más roto me quedo. Uno, dos segundos. Cambio. Uno, dos, cambio. Uno, dos, vamos y cambio. Uno, dos, una de cada. Uno, dos, último. Uno, y dos. Muy bien. con nuestras piernas que vamos a hacer nada más. Flexionar y extender. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio de lado. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Voy a abrir hacia los naditos levemente. Uno, cruzo el frente. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cambio de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Muy bien. Pierna hacia atrás. ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro, espalda recta. Cinco, y seis. Cambio de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ahora vamos a hacer las puntitas alternas. Una, y cambia. una, otra. Vamos ahí. Muy bien. Ok, llevamos los pies como hacia afuera, y luego hacia adentro. Hacia afuera, y hacia adentro. Muy bien, dos más. Una, y dos. Hacemos medias lunas, media luna, media luna, ahí mismo hago punta, y flex. Punta, flex. Dos, tres, y cuatro. media luna. Muy bien. Y vamos. Uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Por último, vamos a trabajar con manitas, muñecas, el movimiento lento, controlado, muy rápido. y cambio de dirección. Abro, cierro, abro, cierro. Muy bien. Ok, vamos a comenzar con el primer ejercicio, únicamente para activar todo el cuerpo en general, y un poquito de movilidad escapular. Ya después vamos a proceder a hacer como conjuntos, o unir ejercicios. Cada uno, yo se los voy a ir explicando el cuerpo en el sitio. Entonces, nos vamos a incorporar en el mano, con las piernas, a la derecha de la cadera, piecitos en flex, ok, no en puntas, ni en flex, espalda recta, y vamos a proceder a hacer tres de ocho de los siguientes ejercicios. Entonces, primero, manitas, palma con palma, las pegadas, las de palma, al ancho del ojo, ok, pulgar hacia arriba, pies en flex, al ancho de la cadera y de los ojos, mi espalda recta, mi vista fija al frente, y lo que hago es que procedo a unir mis escápulas, y extender, y aquí vuelvo, y nada, cuando regreso, y vuelvo, únicamente vamos a ir activando, llevando dos, una manera, exhalo, quiero que apreten como las escápulas, como que se tuvieran aquí un dedito, y ya, atrapar, que esas son sus escápulas, si tienen que contraerlas y extenderlas, ¿de acuerdo? Vamos, cuatro, cinco, seis, dos más, siete, y ocho, muy bien, los que sienten descanso, mira, pero ahorita voy a inhalar, y a la hora de inhalar, voy a imaginar que me agarro antes de la parte exilar, y me jalo, entonces yo me alargo, todo lo que pueda, y vuelvo, y vuelvo, y me jalo, y me jalo, y me jalo, me jalo, me jalo, me jalo, me jalo, me jalo, muy fuerte, y boto, otra vez, mi mano, me jalo, me jalo, incluso la cabeza, me jalo, todo, y boto, inhalo, exhalo, posición inicial, pies en flex, manos palma con palma, y retraigo, inhalo, extiendo, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 Repito el proceso Inhalo Jalo fuerte, fuerte, fuerte Exhalo, hago una bolita Inhalo Jalo fuerte, fuerte, fuerte Exhalo Inhalo una vez más Y exhalo Tercera y última Inhalo normal Extiendo posición inicial Manos para Cortadas hacia del cerco Separaditas al ancho del hombro Pulgar hacia arriba, pies en flex Cabeza recta, inhala Exhalo 1 2 3 4 5 5 Vamos fuerte 6 7 Y 8 Descansa Inhalo fuerte Exhalo Inhalo 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 Exhalo Otra vez Inhalo 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 posterior de la fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, piernita recta, la mano contraria, que está del otro lado, está extendida, entonces la voy a explicar como si fuera la otra lateralidad, esta mano está como acá, como esta, pero la mano contraria está extendida, porque ahora, inhalo, y vuelvo, ok, lo que quiero es como que es el mismo segundo, inhalo, y bota, ok, cuando inhalo, y voy botando, me aseguro de que mi ombligo se vaya oliendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar, hacemos ocho, ocho, y descansamos, ¿de acuerdo? Entonces, pierna recta, la mano, y al mismo lado, a la cuarcita, la otra mano está desde arriba, extendida, y se jala fuerte, imagínense que tiene ligas en la mano, y ligas en el pie, entonces, ella siempre se jala hacia arriba fuerte, y la mano también, entonces, inhalo, y vuelvo, inhalo, busquen un punto fijo con la mirada, y vuelvo, dos, inhalo, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio de lado, cambio de pierna, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la bajada es lente y controlada, seis, acuerda de sentir el ombligo cuando exhalo, siete, ocho, descanso, y me masajeo el labio, y inhalo, inhalo, exhalo, exhalo, se quedan estáticos, relájense, inhalo fuerte, exhalo, undan el ombligo, exhalo, exhalo, deshALo, exhalo, exhalo, pierna abajo, la otra arriba, esta en puntita, Haga la parte de nuestro glúteo, la otra extendida, como si fueran ligas, tanto pie como mano, inhale su búho, y baje lento, uno, dos, punto fin con la mirada, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio de lado, pierna fuerte, inhala, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descanso. Muy bien, relajo, muevo de lado al otro, inhale fuerte, exhale, inhale, exhale, otra vez, inhale, inhale, undo el ombligo, inhale, otra vez, undo el ombligo, exhale, muy bien, posición inicial, vamos, tercera y última, inhale, bota, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, vamos, siete, ocho, cambiamos de lado, bien, inhala, uno, dos, tres, presionado en el ombligo, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, descanso, un poquito, un lado al otro, muy bien, inhala, exhala, excelente, excelente, ok, para el siguiente ejercicio, vamos a tener las dos piernas arriba, ok, en esta posición, juntitas, imaginamos que tengo una hora aquí, una hora aquí en el centro, una hora en la parte de los tuyos, ok, acá, mis brazos van a estar extendidos, completamente, igual, como si tuvieran palma con palo, pero las separo, de acuerdo, para que quede como la palma, así, así, entonces, empiezan desde atrás, juntitos, bajos, y subo, estamos, si se nos dificulta, podemos trabajarlo en el cuadro, pero no aquí, o no aquí, acá, ok, donde yo diga, tengo 90 grados, en la cadena, aquí son 90 grados, y tengo 90 grados aquí, entonces, tenemos que cuidar mucho de tener las piernas fuertes en punta, y después, que no, que está haciendo esto, o que no está haciendo eso, ok, vamos, extiendo piernas, tengo bolitas, aquí y acá, manos, jala fuerte, inhala, y volto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descansa, 1, muy bien, un agajeo en el lado al otro, eso, recuerden tener la vista siempre en un punto fijo, para evitar que la barbilla toque el pecho, como en la parte del extremo, recuerda, una mano fuerte, boto, otra vez, boto, inhalo, hundo mi ombligo, muy bien, inhalo, hundo mi ombligo, muy bien, que se contraiga ese abdomen, ok, voy a inhalar fuerte, subo piernas, exhalo, piernas juntitas, imagina bolita, bolita, voy con brazos atrás, halo fuerte, inhala, punto fijo, punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fuerte, siete, ocho, muy bien, y abrazo, despacio, respiro, boto, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 exhalo en ombligo, otra vez, inhalo, exhalo, muy bien, inhalo, boto, tercero y último de estos, ¿de acuerdo? entonces, piernas juntitas, extendidas, brazos fuertes, inhala, y boto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, muy bien, masaje, un lado al otro, bien, se relaja, respiro fuerte, bota, inhalo, inhalo, boto, inhalo fuerte, exhalo en ombligo, otra vez, inhalo, exhalo, muy bien, vamos a unir los dos últimos ejercicios, los que dan una pierna, de forma individual, y luego ambas piernas, ¿de acuerdo? con los dos arribitas, ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, vamos a trabajar cuatro de un lado, cuatro del otro, y luego tres en el centro, ¿de acuerdo? y eso conforma una repetición, en total vamos a hacer cuatro únicamente, descansamos, y se repite una segunda vez, ¿ok? entonces, hacemos cuatro, cuatro y tres, cuatro, cuatro y tres, cuatro, cuatro y tres, eso sí, lo vamos a hacer cuatro veces, ¿ok? entonces, subimos piernita, ¿ok? manos de atrás, inhala, uno, dos, tres, cuatro y tres, cuatro y uno, dos, tres y cambia, vamos, y vamos, dos, tres, cuatro, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, fuertes y, uno, dos, Tres Y cambio Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Voy arriba, piernas vienen de atrás de las manos Uno Dos Tres Voy atrás Uno Dos Tres Cuatro Vamos, cambio Y uno Dos Tres Cuatro Juntamos este lado de arriba, vamos Uno Dos Y tres Relajo Muy bien, masajeo del lado de mi espalda Me relajo Muy bien, nos queda hacer una última de estas ¿De acuerdo? Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Muy bien Vamos con la segunda y última ¿De acuerdo? Aquí vamos concluyendo Entonces vamos a ponerle bastante Hagámoslo Controlado Lento Y siempre Poniendo mucha tensión En el momento en que Debo realizar la inhalación Y la exhalación ¿De acuerdo? Entonces Pesita arriba En punta ¿Sí? Tratemos de evitar esto Siempre dejaremos Fuerte Si no puedo traerlo acá Lo traigo aquí Pero No quiere decir que Tiene que llegar hasta allá ¿Verdad? Hasta acá ¿Ok? En punta Inhalo Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Y Tres Vamos Tres veces más Uno Dos Tres Cuatro Cambio y Uno Dos Tres Cuatro Piernas arriba Sin flexionar Uno Dos Dos Tres Vamos arriba Nos quedan dos más Fuentes la pierna Y los brazos también Uno Dos Tres Cuatro Y Cambio de lado Y Uno Dos Tres Cuatro Subo piernas Fuertes Y Uno Dos Tres Última Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Voy al centro Jalo fuerte Y Últimas Tres Uno Dos Tres Y abrazo Muy bien Vamos a ir La valor Inhala Exhalo Inhalo Exhalo Muy bien Voy a bajar La pierna La otra Suba Y la extendemos Jalándola Hacia nosotros Y llegamos Aquí Al hembrón Pospita Ok Flexiona Despacio Y baja En punta Baja Despacio Repito Con la otra Pierna Despacio Baja Cambio Último Baja Despacito Muy bien Voy a flexionar 90 grados Y me voy a quebradito Cambio Despacio Muy bien Nos colocamos Boca Abajo Hacemos Composición De De Cora Se va a parar Atrás Ok Subimos Subimos Traten De Escuchar Toda la planta Del pie Toda la palma De las manos Vamos a ir Descalando El movimiento Entre puntas Y apoyo Puntas Y apoyo Se quedan Estáticos Pongo rodillas Por atrás Y regreso Como Posición De Cora Muy bien Repetimos Una más De eso Voy atrás Subo Apoyo Toda la planta Bien Y Eterna Apoyo Normal Voy a quedar En cuatro Puntos Apoyo Nada más Y aquí Voy a hacer Tres Respiraciones Haciendo Un gato Y Bata Ok Entonces Tres Bien Fuertes Vamos Inhala Empuje 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 El piso Mete El ombligo Fuerte Exhala Inhala Mete Cabeza Mete Aldón Unda El ombligo Empuje El piso Exhala Una más Bien fuerte Muy bien Nos vamos Para atrás De nuevo Subimos Despacio Nos quedamos Con la Capa Y La Punta Vista El frente Es pata Recta Maquia Recta Abro Con los codos Mis piernas Agarro La punta De los pies Y vuelvo Para arriba Sudo Despacio Muy bien Vamos Enfrente Cambiamos Cambiamos Muy bien Bracitos Arriba A lo duro Me toca decir Cambia Y voy a hacer Tres respiraciones Uno Jale Se duro Otra Dos Jale Se duro Y tres Y Y Y ya estamos Bueno Le activados Espero que hayan Disfrutado Mucho De esta clase Tanto Como yo Lo disfruté Por compartir Las con Ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Con mucho más Hasta luego Tres Gracias por ver el video.